La persona que nos envió este relato prefiere mantenerse en el anonimato. Yo trabajaba en una empresa que se dedica a vender tractores y retroexcavadoras. Yo estoy en el área de las garantías y mantenimiento de las máquinas que requieren garantías. Un día me tocó ir al estado de Tamaulipas para ser específico a la comunidad de Mijen Alemán. El problema era en una trituradora, empacadora de pastizal. Normalmente las fallas se deben a que se les atora alguna roca, etc. Cosas. Nos percatamos en que había huesos, pero podrían ser de algún animal. No sería la primera vez. La sangre se nos congeló fue cuando encontramos cráneos humanos. Algunos solo en pedazos, pero algunos en perfecto estado. No hicimos alguna llamada o algún comentario al encargado, ya que solo éramos tres personas las que íbamos y no sabíamos qué hacer. Yo en mi curiosidad, fue estupidez. Me traje un fragmento de cráneo, al parecer de un niño, porque era más pequeño que los demás. Lo tuve en mi casa, todo tranquilo. Hasta que un 29 de noviembre, recuerdo el día y la hora, una señora de algunos 50 años, tocó mi puerta, diciendo que lo que tenía en mi cuarto me iba a arruinar y que me iba a morir, y cuántas cosas más. Afortunadamente o desafortunadamente, estaba solo en mi casa. Y en lo que voy a revisar el cráneo, ya no estaba en su lugar. Estaba al lado de las fotos de la graduación de mi hermana. Jamás lo saqué de su sitio, ya que si lo ven los familiares, se mueren, literal. En fin, seré breve. Traté de tirarlo una vez, pero volvió al lugar donde estaba, no sé cómo. Según lo investigado, lo tengo que regalar. O si me voy a quedar, le tengo que cubrir los ojos. El cráneo aún está aquí en mi casa. Ya son tres meses con él, y siempre a las dos de la madrugada, se escuchan risas. Y como si algo se arrastrara por los suelos, a veces fuertes rasguños, que no dejan dormir por las noches.